En un cementerio En las afueras de una ciudad Puede que alguien Ahora Se dirija furtivamente a un panteón Como en otra noche Alguien también lo hizo Para su perdición Un hombre Aquella noche Creía que era El único vivo en el cementerio Solo sus pasos Y el furioso aullar del viento Rompían el silencio Los muertos Muertos están Será un trabajo fácil Esta llave no sirve Probaré con esta otra Bien ¿Qué ocurre? No se abre Maldita sea Ahora Ya No hay fuerza que se me resista Soy un maestro Debería ganarme la vida como cerrajero Pero mejor ser ladrón de cementerios No hay que pagar impuestos ¡Qué olor! La verdad es que no acabo de acostumbrarme Al olor que emana de estos lugares Tengo un olfato demasiado fino Y este frío Pero De encontrar lo que busco Podré disfrutar de los tentadores perfumes De atractivas mujeres Y de su calor Esta es la tumba Y ahora Con la palanca Un pequeño esfuerzo Y el diamante será mío Un poco más y Ya ¡Qué panorama! Los gusanos Pero ahí está el diamante Para coger el diamante Tendré que apartarlos Pero ¿O no? ¿Y bien? Inspector El caso es que Sin rodeos Oscar Al grano Acompáñeme ¿Qué ocurre? ¿Acaso no se trató de un robo? Ah, sí Pero Prefiero que usted Con sus propios ojos De acuerdo ¿Aquí? Sí En este panteón Pase Hay que bajar Espero que no Hasta el infierno Mire, teniente Este cadáver En su rostro Terror Sí, terror Un gran terror Nunca había visto Una expresión semejante Como si No sé Teniente ¿Un cigarrillo? Gracias ¿Quién los descubrió? Uno de los enterradores Uno de los enterradores del cementerio Esta mañana Al pasar delante del panteón Reparó en que la puerta estaba abierta Ya Si lo desea lo hago llamar No, no, no Es necesario por ahora ¿Sabe quién era? Uno de los agentes Dice que era un ladrón Ya lo detuvo En un par de ocasiones Ahora por lo visto Se dedicaba a robar En los cementerios Tiene que comprobarlo Desde luego, teniente Pero hay algo más ¿Más? Acérquese La tumba Está vacía Y eso es muy extraño Sí Sí lo es Muy extraño Y eso es todo señora Todo lo que hasta ahora sabemos Gracias Gracias inspector ¿Alguna sospecha? No La verdad es que no Además Es todo tan absurdo 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 sí Pero real Fue ayer por la tarde Cuando enterramos a mi esposo Y usted dice que No está en la tumba Santo cielo Pero eso es Ya lo he dicho Absurdo Señora Diga inspector Piense por favor Piense Y ahora A la impresora Un buen negocio Como siempre Eres muy inteligente Sí Muy muy inteligente Diga 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 Luis Luis Eres tú Por favor Luis ¿Qué te pasa? Elena Luis no sabes Es horrible ¿Qué es lo que es horrible? El cadáver de mi marido ¿Qué? No está en la tumba ¿Qué no? ¿Qué no es? Pero Elena ¿Qué dices? Es cierto Lo sé por la policía Eso es ridículo No será una broma Una broma Una broma La policía no gasta bromas Luis 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 Estoy muy asustada Necesito verte Sí Sí Claro De acuerdo Ya me dirás lo que ocurrió No entiendo Tu esposo murió Ven Luis Pronto Tengo miedo Café, inspector ¿Y por qué no? Tome Gracias Cada día es peor Esta condenada máquina Pero mientras no la cambien Así que según el forense Ese hombre El ladrón Murió de terror Pero Si la tumba estaba vacía ¿Sí? ¿Cuál fue la causa de ese terror? No lo sé, inspector Claro que ¿Y si cuando el ladrón Entró en el panteón La tumba no estaba vacía? La tumba no estaba vacía Luis ¿Qué, Elena? Por favor, no me dejes Quédate ¿Quedarme? Sí ¿En tu casa? ¿Pero qué dices? Eso no sería prudente Por favor Elena Métete esto en la cabeza Él Tu marido Murió Está muerto Lo sabes Lo sabemos muy bien Muy bien Pero ¿Y su cadáver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No otra vez la banda ¿Está? TAMBIÉN ¿Bien? ¿P即是 eso? ¿P Jeez K Sí ¿Por qué? ¿על Recuerda, Elena No, Luis, no quiero recordar, no quiero Está muerto, querida, muerto ¿Y qué nos importa dónde pueda estar su cadáver? Nada Inspector Inspector Ah, perdone El informe Gracias Nada nuevo En fin, ¿cenamos? Creí que no me lo iba a pedir nunca Fue fácil Calla En el sótano Recuerda, Elena En el sótano Fernando Ah, eres tú, Elena Pasa, pasa Pero ten cuidado ¿Con qué? No te acerques a esa jaula Es peligroso ¿Peligroso por qué? Esa rata No parece agresiva Su mordedura es mortal ¿Mortal? No sabía Estoy experimentando con ella Pues la verdad Tiene una expresión simpática Como la de la ratita de un cuento Un cuento de terror Un cuento de terror ¿Mortal? Sí Su mordedura Es mortal Mortal La rata La rata, Elena La rata La rata La rata Se llamaba Fernando Montero Sí Biolo Dicen que bien pudiera haber sido un premio Nobel ¿El salero? Sí Gracias ¿Sabe cómo murió Fernando Montero? Pues... Envenenado Sí, inspector Así fue ¿No va a comer esas patatas? Para usted Gracias Están deliciosas Envenenado ¿Cómo dice? Veneno ¿Dónde? Maldita sea Decía que... Ah, perdone Creí que... Reventará Y no me importaría ¿Sabe quién lo envenenó? Inspector Se lo ruego Acabaré no probando bocado Fue fácil, Elena Una rata hizo el trabajo Una rata Basta, Luis Basta Basta Oh, no, querida Recuérdalo Una rata Mala suerte Por favor Fue un lamentable accidente A los científicos les pueden pasar esas cosas Sí, Elena Fue un lamentable accidente Solo eso Solo eso ¿Entiendes? Sí, Luis Un accidente Solo un lamentable accidente Me pregunto ¿Dónde puede estar el cadáver de Fernando Montero? Y el ladrón Inspector ¿Es que tiene alguna idea? Hay... Hay personas que con solo pensar que puedan encontrarse en un cementerio por la noche Ya son presas del terror Personas como usted Bueno, la verdad No me agradaría tener que estar en un cementerio por la noche Y ese ladrón Pensaba dar un buen golpe Se enteró de que a Fernando Montero lo habían enterrado con su anillo Un anillo con un valioso diamante ¿Y? Lo más probable es que, estando en el interior del panteón Cualquier ruido No sé Cualquier cosa le aterró ¿Conclusión? Hay gente que muere de un susto Y en un cementerio, ya sabe Rodeado de muertos Está claro que usted no soportaría el pasar una noche en un cementerio Sí, yo también pienso lo mismo Siga, siga con sus deliciosas patatas Pero... Sigo preguntándome ¿Quién es el cadáver? ¿Dónde está el cadáver de Fernando Montero? Bien, Luis ¿Dónde? ¿Dónde está el cadáver de mi esposo? No lo sé ¿Y no te importa? Sí, sí me importa No podré estar tranquila hasta que lo encuentre No podré, Luis A ti parece no preocuparte mucho Pero a mí sí Querida, piensa un poco ¿Pensar? Pero si no hago otra cosa que pensar Cuanto más pienso, más terror tengo ¿Qué ocurrió? Encontraron a un ladrón muerto a los pies de la tumba de tu querido esposo Muerto de miedo ¿Y? Un ladrón Y si eran más ¿Qué, Luis? Tal vez, tal vez se llevaron el cadáver Sí, eso es seguro Acabarán descubriendo el cadáver de Fernando en cualquier parte ¿Pero para qué? Se lo llevaron Algo habrá ocurrido entre los ladrones Eso para nosotros carece de importancia Tal vez no se pusieron de acuerdo Puede que ni ese tipo se muriera de terror Los otros, temiendo ser descubiertos Se llevaron el cadáver Para... ¿Para qué? Pues para quitarle tranquilamente el anillo Porque, si mal no recuerdo No había forma de quitar el anillo del dedo de tu esposo Nosotros también quisimos el diamante Pero le cortábamos el dedo Y eso... Su cadáver estará en cualquier parte del cementerio Puede que en otra tumba No sé, Luis No me convence tu teoría Lo que más siento es que alguien se llevó lo que yo pensaba coger El diamante No iba a dejar que se quedara en la tumba para siempre No iba a dejar que se quedara en la tumba No iba a dejar que se quedara en la tumba Hola, Elena Estoy harta ¿Pero qué te ocurre, mujer? No lo sé, pero estoy harta Ya no soporto más ¿De qué estás harta? De todo, Luis, de todo ¿También de mí? Pues mira, quizá también Vamos Vamos, siéntate Estás enojada Algo te habrá contrariado, pero se te pasará Te equivocas, Luis Dime entonces A ver, ¿qué piensas hacer? No tengo planes ¿No? Se acabó el vernos aquí, escondidas Estoy cansada de huir De engañar De moverme en las sombras O sea, que has venido a decirme adiós A decirte que no quieres verme más No, Luis ¿Entonces? Si estás de acuerdo ¿Qué? Estoy dispuesta a divorciarme de Fernando ¿Divorciarte? No creo que a él le importe mucho Realmente hace tiempo que no existo para él Ni repara en mí Vive para sus experimentos Para su trabajo Es un científico Y no está enamorado de mí Está enamorado de su trabajo Qué estúpido ¿No será difícil obtener el divorcio? ¿Un puro trámite? Nuestro matrimonio ha sido un fracaso Tal vez él no tenga la culpa O toda la culpa No lo sé Quizás soy yo Quien no ha comprendido Lo que significaba casarse con un científico Totalmente entregado A sus investigaciones Pero en fin A la postre, el matrimonio Un fracaso Pedir el divorcio Ya lo sabes, Luis Además, cariño Así tú y yo seremos libres Libres, Luis Sí, libres, claro No parece saltar de alegría ¿Acaso no te hace feliz? Desde luego Sí, sí Querida Pero... ¿Pero qué? No sé No está sobrando un tanto precipitadamente ¿Precipitadamente? Un momento, Elena Pensemos Ya está todo pensado Sí Tú y yo Sin tener que vernos a escondidas Libres Eso está muy bien Es lo que siempre hemos deseado Desde que nos conocemos Pero, Elena Así de repente... Mira, creo que me he equivocado contigo No, no, Elena No, no Te has equivocado Yo te quiero Lo sabes muy bien Solo que... Sí, Luis Creo que deberíamos esperar ¿Esperar? ¿A qué? Pero, por favor, Luis Mira, tal como estamos No se puede decir Que nos haya ido mal Comprendo que Sobre todo para ti El tener que andar a escondidas Pero eso también hace nuestros encuentros Más atractivos Más emocionantes Dirí de una maldita vez lo que estás pensando Lo diré Habla, estoy impaciente La verdad es que esta conversación se está convirtiendo en algo muy molesto Te lo ruego, sé breve ¿Por qué te casaste con Fernando? Eso ya lo sabes Con su fortuna Pero también creí que estaba enamorada de él Ya No miento Dejémoslo, Ana Como quieras No, el caso es que tu esposo Tu esposo tiene una gran fortuna Sí ¿Y no te importa renunciar a ella? No, no me importa Pues a mí sí, Elena Sí que me importa Luis Sí Sí, nos queremos Y deseamos ser libres De acuerdo, cariño Pero por qué renunciar a esa fortuna Aún no serían más libres Imagínate Qué vida Tú y yo juntos Viajando Pero para poseer esa fortuna Fernando tendría que ¿Tendría que morir? Y lo que es por ahora goza de una salud excelente Pasarán muchos años antes de que Eso suponiendo que se muera antes que yo Y para entonces sería una vieja Olvídalo Que lo olvide Ya sabes que ahora estoy atravesando un momento muy difícil Este apartamento Calla Si te divorciaras Seguro que a las pocas semanas estarías harta de mí Yo apenas puedo ofrecerte algo que no sea solo amor Pero el amor Pero el amor no es suficiente, Elena No es suficiente cuando se está acostumbrado a vivir cómodamente Como tú O sea, que por lo que dices Prefieres que nuestra relación Siga como hasta ahora Yo... Yo... No sé Tal vez... Tal vez que, Luis Estoy a punto de estallar Hay que buscar una solución Una solución Sí, Elena Una solución Y la solución, Elena ¿Se te ocurrió a ti? ¿A ti? No sé Lo sé Y tú fuiste quien se encargó de todo De todo, Elena ¿De verdad que no quiere un helado especial, inspector? No Se lo recomiendo Son extraordinarios los helados de la casa en este restaurante Oscar, por favor De acuerdo, inspector No insistiré Aparte de comer y comer ¿Puede pensar un poco? Oh, sí, inspector En tal caso Mientras devora ese extraordinario helado Piense por dónde deberíamos buscar el cadáver de Fernando Montero Si no supone una molestia, naturalmente Ah, no, inspector Gracias Elena Maldita Estás ahí Con él Con él Desearás No haber nacido Te lo juro Esta noche ¿Qué? Lo haré esta noche ¿Harrás? ¿Qué es lo que harás esta noche? No, no, no te entiendo ¿No? Lo que tú, Luis No te atreves a hacer Aunque estés deseando hacerlo Elena, yo... Lo que tú has insinuado Lo que quieres que yo haga De verdad, Elena De verdad que no te entiendo No sé a qué te refieres Luis, eres despreciable Eres un tipo miserable Pero reconozco que no puedo vivir sin ti En eso tienes suerte Mucha suerte Elena, el otro día Cuando me hablaste De separarte de Fernando Yo lo único que dije Lo dijiste ¿El qué? Matar a Fernando Y eso es lo que voy a hacer Lo recuerdas ¡Basta! Lo dijiste tú, querida Y lo hiciste tú Lo hiciste tú Aquella noche Recuerda A las tres de la madrugada Saliste de tu habitación Fríamente decidida Bajaste al sótano Ahí estaba la solución En una jaula La rata La rata Que con solo un mordisco Era capaz de matar a una persona Calma pequeña Pronto estarás libre Y me harás libre Con mucho cuidado Sirviéndote de una larga pieza Que mantenía la jaula Alejada de ti Te llevaste a la rata La rata de la muerte Y te dirigiste con ella A la habitación de Fernando Dormía profundamente Tú deslizaste la jaula Y con ayuda de la pinza Abriste la puerta de la jaula Y cerrando atrás de ti La de la habitación Saliste a esperar A esperar que la rata Se acercara a Fernando Un segundo Otro segundo Un minuto Dos Tres Quizás cinco ¿Hasta qué? ¿Recuerdas, Elena? Así, así fue Basta, basta Te lo ruego No, pues Esperaste dos horas Dos largas horas Sabías que Fernando Ya estaba muerto Pero tenías que esperar A que muriera la rata Él te había dicho Que inyectada Tras morder a un ser vivo Tardaba dos horas En morir Dos largas horas Y cuando transcurrieron Entraste en la habitación En la habitación de Fernando Allí estaba Tumbado en la cama Visible en uno de sus brazos La mordedura mortal Y la rata También muerta A los pies de la cama Solo te quedaba Por llevar a cabo Lo más fácil Del plan que te habías hecho Arrastraste el cuerpo De Fernando Hasta el sótano Al que también Llevaste a la rata Así creerían Que todo había ocurrido Mientras Fernando Trabajaba Un descuido La puerta de la jaula Se queda abierta La rata que sale Perfecto, Elena Perfecto Y después ¿Quién? ¿Qué más pasas horas? Diga Luis Elena ¿Qué pasa? Somos libres ¿Libres? ¿Quieres decir? Fernando ha muerto Te lo he recordado, Elena Para que tengas muy presente Que todo salió bien No hay nada que temer Lo ocurrido en el panteón No tiene nada que ver contigo Con nosotros Un ladrón Y respecto al cuerpo de Fernando No hay razón alguna Para preocuparse Su desaparición La relacionarán con el robo Ya, ya aparecerá Sí, pero no podré descansar Hasta saber que el cadáver de Fernando Está de nuevo en la tumba ¿Pero por qué? No lo sé No lo sé, Luis, pero... Sí Temo que algo horrible vaya a ocurrir ¿Qué imaginación la tuya? Algo terrible Pero, pero ya es tarde No debo permanecer más tiempo en esta casa Mañana te llamo a primera hora No, por favor, quédate Nadie sabe que estás aquí No quiero quedarme sola Tengo miedo Luis, mucho miedo ¿Pero de qué, querida? Tómate un somnífero Te irá bien Y duerme Mañana seguramente vendrá la policía Por lo del panteón, ya sabes ¿Qué factura? La paga de una semana ¿Y qué esperaba Oscar? Ha comido por tres Pues estuve a punto de pedir otro helado, inspector El colmo ¿Y ahora? Haré una llamada a la señora Montero No creo que ella pueda facilitarle alguna pista, pero... Nunca se sabe Vamos, Oscar Si es que puede levantarse Maldita sea No arranca Con esta noche Será la batería No es posible Esto es una pesadilla Estúpido Y tú Elena No logro conciliar el sueño Tomaré el somnífero Ojalá llamaran diciendo que han localizado el cadáver de Fernando Si Luis no se hubiera ido Y estar aquí sola y en una noche como esta Me hace ser presa de los nervios ¿Quién? ¿Luis? ¿Has vuelto? Luis Te lo ruego No estoy para bromas ¿Luis? Pero... Pero... ¿Qué es ella? No 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 te acerques No Fernando Fernando, yo no ¡No! 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 Mírame. Mírame, Elena. Los gusanos me devoran. Llega hasta mi cerebro. Hasta mis rañas. El veneno. Tuve que ser asesinado para conocer los efectos del veneno. Los verdaderos efectos. Estaba equivocado. ¡No! ¡No mata, no! Es como si estuvieras muerto. Pero no lo estás. Sigues viviendo. Viviendo. No, no, no. Perdón. No, no, no quise. ¡Vaya! Tú sí que eres una maldita rata venenosa. Crías que me habías matado. Pero aquí estoy, Elena. El veneno no afecta a la mente. Es algo... Es algo horrible. Algo que nadie sabrá. La fórmula siga conmigo a la tumba. La mente viva. El cuerpo muerto se convierte uno en un espectro. Perdóname, Fernando. Que te perdone por haberme dado muerte. Oh, sí. Pero, querida, he vuelto por ti. Por mí. Sí. He vuelto para llevarte conmigo a la tumba. No. Sí. Me nega. Te inyectaré el veneno. No. 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 Es raro. La señora Montero no responde. ¿Y a estas horas? Puede que duerma y no... Vamos al cementerio. Al panteón. Pero, inspector, ¿a estas horas? Es que tiene miedo. ¿Por qué? No lo sé. Se trata de una corazonada. Sígueme. Pero, inspector... Lo sabía. Tiene miedo. Rápido, encienda la linterna. Entremos en el panteón. Está abierto. Adiós. ¿Qué piensan? Bájemos. Pero... Es horrible. En la tumba. Fernando Montero. Su esposa. Y esos gusanos. Nunca he visto una expresión tan angustiosa como la de esa mujer. ¿Qué ha pasado, inspector? ¿Qué ha pasado? Si le digo a Oscar lo que pienso... Pero no. Es una locura. Vamos. Ya lo sabes, querida. La mente no muere. No muere. El cuerpo... El cuerpo... El cuerpo, sí. La mente... Está viva... Para siempre. Para siempre. Gracias por ver el video.